Un comerciante local ha advertido sobre la modalidad que utilizan personas sin escrúpulos para quedarse con el dinero producto de su trabajo. Se trata de la llamada judía. Opera de la siguiente manera, una vez recibido el producto la mujer lo tiene en sus manos y luego de haber entregado un billete de 50 mil pesos, pide que se lo devuelvan porque ya no le interesa llevar la compra. La dependiente le recibe el producto y le devuelve el billete de 50 mil pesos y en un hábil movimiento que queda registrado en el video, la mujer cambia el billete por uno de 2 mil pesos. Acto seguido le reclama a la dependiente por la denominación del billete y exige que le entregue un billete de 50 mil pesos. La dependiente cree haberse equivocado y busca en la caja un billete de esa denominación que no encuentra. Cuando aparece el dueño nota el problema y entiende que se trata de un robo. Al amenazar que va a llamar a la policía, la mujer encuentra el billete de 50 mil pesos en sus bolsillos y sale del negocio sin lograr cometer su ilícito. La judía o cambiazo, así se denomina esta modalidad delictiva. Gracias. 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 Gracias.